hola qué tal cómo están soy silvestre lópez portillo me da mucho gusto saludarlos vamos a platicar de esta película bastante mala pero espectacular que es avatar la forma del agua sale 13 años después de su antecesora para mí es el mejor ejemplo de que no es lo mismo una película buena o mala a me gusta o no me gusta la mayoría de las personas creen que dicen esta película es buenísima porque me gusta no no es lo mismo hay películas que son verdaderamente terribles y me gustan mucho pero hay películas que son muy 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 buenas y no me gustan absolutamente nada de que se puede se puede ok son diferentes situaciones son diferentes cosas avatar tiene un guión que hace agua por todos lados literal y es espectacular me entretuvo dura tres horas doce minutos que se están como agua y la volvería a ver diez veces porque me gusta ir al cine en imax 3d y disfruté el espectáculo lo disfruté muchísimo con mi familia tienen buenos momentos y canadá pero la primera es muy mala porque a ver primero que nada vámonos con digo tenemos que empezar a platicar a eso sí si ustedes están buscando estas análisis este rapiditos de diez segundos este con movimientos rápidos con todo lo que ustedes quieran no 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 yo voy a ir con calma spoilers hay no es por relájense ok lo van a ver spoilers y si van a ver es por les vamos a platicar de la película vamos a analizar la película final de cuentas lo más que se pueda de la película y digo hay que contar cosas de la película si no nos vamos a quedar como estúpidos nomás diciendo hay las narrativas no no mames ok entonces vamos a platicar bien de la cinta no por nada más porque hemos estado 13 años para comentarla como debe de ser la película james cameron empieza con la película con un prólogo y este prólogo es bastante interesante es bastante bueno y a la vez lleva una serie de problemas que se han pasado ya varios años jake soli es el personaje principal está narrando la historia y empieza a contar que tuvo primero un hijo luego tuvo otro luego tuvo otro hasta el final tiene cuatro hijos que son este la estudiando obviamente con ney tiri es el hijo mayor que es neta jam luego alguna hija adoptiva que es kiri que es el personaje que viene ligado con sigo ni weaver luego viene loak que es el hijo menor y la hija más chiquitita que se llama took y por ahí hay como se le hizo un attachment que es spider único que es de uno de los niños que se quedaron este antes de abandonar pandora o después de abandonar pandora no se pudieron ir los humanos y dejaron este niño abandonado y ellos lo adoptan tiene cuatro hijos y de repente están perfectos todo está muy bien se la pasan a toda pero la felicidad no puede durar mucho tiempo porque vienen los hombres del cielo otra vez a la tierra y en ese momento llegan los hombres del cielo a la tierra llegan de cuenta que la primera película no pasó y se borra así se acabó y durante el prólogo de repente llegan estos cuates y la situación al final de cuentas desde que quieren colonizar toman pandora los humanos destruyen todo y ya no hay agua ya no hay nada y valió madres valió hagan de cuenta de veras que la primera película la tiraron y hicieron así se acabó eso es en el puro prólogo de repente también al parecer hay una forma con los adn es de diversas personas y de todo el rollo se vuelven y se empiezan a crear avatars hagan de cuenta como si ya todo el mundo fuera en estisto o sea como si el creador ha sido calcomanías del mundial entonces este estampitas del mundial y empiezan a generarse avatars y se empiezan a generar avatars y como ya también los humanos generan sus propios avatars se empiezan a crear una serie de soldados avatars o sea como navi tipo navi y resucitan con el adn al coronel quidrich o cuarich que es el villano de la primera entonces porque si no a final de cuentas no habría justificación y la orden es armar esta como compañía pequeña compañía y como tiene que calmar a los nativos esta pequeña compañía tiene que obviamente destrozar a toruk mactu que es jake soli y darle la torre para calmar a todo entonces en el prólogo tenemos que james cameron ya vi este nos propone un personaje nos vuelva a poner a jake soli contando la historia con el tiri tiene una familia feliz de repente ya valió gorro porque llegaron los humanos hizo su primera película de pedazos el villano regresa sacado de la manga con los avatars porque tenía dns por ahí guardados y todo eso va empezando a suceder ok de repente empieza el primer acto de la película basan algunos meses porque pandora ya está ocupada por los humanos les digo que la primera película valió malos entonces los humanos ya tomaron este pandora y entonces vemos a una como redada de rebeldes comandados por jake soli por night city que empiezan así que es como una película del oeste que los humanos tienen un tren empiezan a atacar y ahí empezamos a ver la presentación de james cameron de los hijos empezamos a ver sus personalidades empezamos a ver sus características y de repente en algún momento del primer acto el personaje del coronel captura a varios de los hijos de jake soli hay un enfrentamiento se queda con spider que es el niño humano jake y nadie recogen y recuperan a sus ante a sus otros dos hijos y jake en lugar de luchar en lugar a final de cuentas de enfrentar y este y de hacerle frente a los problemas decide echarse para atrás porque porque el coronel agarra prisionero spider a este humano y se lo lleva en lugar de ir por spider y recuperar a alguien de la familia deciden irse para atrás porque como ya se sienten amenazados entonces el personaje de toda la primera película decide irse para atrás porque le tiene miedo a que le vaya mal a su familia y entonces deja de ser líder y se va al mar y aquí termina el primer acto y abandonamos el bosque y james cameron abandona el bosque abandona el personaje a los personajes de interior obviamente con una frustración todos nosotros con una frustración porque este güey ahora de donde lo sacan mosca que va a pasar con nuestro personaje principal ok pues se va y empieza el segundo acto cuando la familia soli no agarra se sube este en sus criaturas y se van volando y llegan a una serie de islas que están en pandora en donde está la tribu de los me met acá ya los met acá ya que están liderados por tonowari y por ronald que es el personaje de kate weasley y ahí los van a ellos son tienen otra tribu perdón son especialistas en el agua ellos viven en el agua y entonces tienen que llegar a esta familia de los soli que no tienen absolutamente nada que ver con el agua y tienen que llegar a vivir y adaptarse y a partir de este momento la película se suya se vienen picada en algunas cosas y se mantienen otros en que se va en que se mantiene y funciona los personajes de jake perdón en que se ven picada los personajes de jake de naitiri desaparece es lo peor que tiene el guión nuestros héroes principales con lo que nos conquistaron tres horas hace 13 años desaparecen desaparecen de verdad o sea no los vemos los vemos 23 segundos que aparecen y jake soli es patético como personaje ellos dos desaparecen y que james cameron prefiere abandonar a sus personajes principales y transformar la película en una película de y para adolescentes eso no está mal porque le funciona sobre todo hay cuatro hijos pero se centra en los primeros tres el hijo mayor que es neta jam el cual digo debe de ser y vemos cómo debe ser de responsable vemos que tiene que ser el que cuida a los demás tiene que tener esta carga obviamente después viene la hija adoptiva que es kiri que es la que está ligada por ahí con el personaje de la doctora grace no que queda también un poco al aire no un poco queda al aire su pasado porque es la que va teniendo contactos con agua luego o sea bueno está en la mera edad de que va descubriendo quienes estamos hablando que edad humana tendrían 13 14 años más o menos luego está el hijo menor que es loak que james cameron todo el mundo este el guión es el que le da al final de cuentas el que ocupa el peso como si fuera la rebeldía el outsider no es el rebelde de la manada si no quieren ver así el incomprendido y es el que tiene las características de jake soli si lo queremos ver o sea como que va a sustituir lo que podría ser la parte de su padre y la hija menor que es tú que a final cuentas no hay nada que contar de ella definitivamente está la película este está muy bien reflejada la edad tiene muy buenos este argumentos situaciones diálogos conflictos se me hace que james cameron escribe una película de adolescentes bastante entretenida visualmente otra vez como les digo esto ya estamos en el agua esto es otro planeta ya estamos en el imax 3d ya estamos de verdad embelezados con lo que está pasando sin embargo ya no tenemos personajes y nos vamos con los hijos y los solis se deben adaptar a este nuevo universo qué es a donde yo les decía no funciona la parte del abandono de los adultos porque no sólo son jake y o sea ahora sí que la pareja de los adultos principales sino también los otros adultos se enfocan de repente también en lugar de de ver como como naitiri y como jake se tienen que adaptar y tienen que pasar las cosas se enfocan ahora en el humano en spider en este joven humano que es capturado por el coronel y de repente y de la nada y del sacado de la manga definitivamente el coronel empieza a tratar de convencerlo de ayudarlo se empiezan a ayudar mutuamente y spider le empieza a enseñar el rollo del bosque porque quieren convertirse en navis estos soldados tienen que convertirse en navis para vivir la parte de lo que es los navis para capturar a jakes hoy pero son ayudados por spider lo cual es el pobre personaje de spider es de verdad tan incoherente como tan mal escrito este y james cameron utiliza durante toda la línea aquí aparece más este con calma lo que es exactamente la línea de avatar un argumentar la línea argumental de avatar uno sólo que ya le sube dos rayas a todo ok a partir de que empieza el primer acto y el segundo acto digamos es donde se ve visualmente un espectáculo deja el bosque y el agua obviamente es impresionante el discurso ecologista en la primera final es la destrucción de un árbol de este árbol de la vida este árbol de agua bla 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 y en esta película se va por los tulcum que se llama que son una serie de ballenas y vemos unas crueldades obviamente con las ballenas y eso obviamente toda la vida del mar la muerte pues en la primera película vimos la muerte de la doctora grace y en esta película obviamente también le vamos a subir dos rayas a las pérdidas de que van sufriendo todo el mundo es mucho más salvaje es mucho más violenta es mucho más gráfica o sea james cameron a final cuantas le subió dos rayas algo eso no quiere decir que le haya escrito mejor porque ya para el tercer acto él como director quiere empezar a salvar todo y ya no puede de nada le sirven tres horas 15 minutos porque tiene media hora de verdad para poder rescatar una película y media hora digamos es un chorro es media película o es una tercera parte de una buena película de hora y media pero para james cameron hagan de cuenta que no pudo en el tercer acto quiere rescatar todo quiere de nada sirve que el coronel haya aprendido cosas de navi porque ni siquiera las aplica es verdaderamente absurdo una hora o esa línea argumental de la cinta reaparece jake y naitiri tratando de verdad este como si o sea de recuperar el tiempo perdido jamás este vemos que se hayan adaptado al universo ni siquiera nos enseñaron del proceso y cuando los volvemos a ver hagan de cuenta que nunca estuvieron como si hubieran dejado los niños en un campamento de verano y se desaparecen y cuando regresan ni siquiera pueden nadar bien es terrorífico el final y no me importa esto del spoiler es de lo peor que puedas tener un final en el agua en donde la situación es que los personajes ciertos personas que se van a ahogar como son los tres horas nadando y buceando con ballenas y el peligro es que se van a ahogar no manche ok estamos en el agua llevamos una película que se llama estamos en el agua todos flotan todos se hunden todo por el amor de santo cristo que terror de final de verdad sobre todo para los personajes principales de naitiri y de jake solid qué pena de verdad luego también tratan de rescatar el personaje spider y como ya lleva de una forma a lo largo de la película haciendo teniendo hechos incoherentes pues obviamente tampoco lo logra rescatar bien al final trata de colocar a jake como otra vez como un narrador lo pone como el como como un foco oeste como si fuera otra vez esa mirada para poder llevarnos a la tercera película ya es muy tarde es muy tarde ya perdimos o sea nosotros estamos viendo avatar nada más por el espectáculo es una pena que 13 años no hayan servido para poder generar un argumento viable sólido literalmente que funcione eso no le quita que a final de cuentas este show se ha entretenido eso no le quita que obviamente les recomiendo que la vayan a ver pero la tiene que ir a ver en imax en 3d de ahí en fuera todo se va cambiando de verdad todo le va cambiando y es por eso que yo digo que la película es muy mala no es mala nada más porque se repite no está mal escrita ok y basta de anonadarse con los efectos visuales wow y esto es una gran película no no es una gran película es un gran espectáculo y es completamente diferente y se vale ir al cine entretenerse sí eso es lo que quieren disfrútenla vívenla y gástense su dinero en un show sas porque eso es lo que vamos a recibir eso es un gran espectáculo eso es lo que vamos a recibir ok eso es un grato eso es un grato chau All right, quiet on the set. Sound production, take one. Roll sound. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Sound production, take one. Roll sound. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. Sound production, take one. Roll sound. Roll sound. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set. All right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Roll sound. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. All right, thank you. 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 Gracias por ver el video.